Bienvenidos al canal de El Conspiraloco. Los satélites no están en órbita. Ningún satélite nunca jamás ha estado en órbita. ¿Cómo se explica un delirio como este, de un trastornado conspiraloco? Bueno, respondiendo a cuatro preguntas. Primer pregunta. ¿A qué altitud se encuentran los satélites artificiales? Según Wikipedia, los satélites tienen cuatro tipos de órbitas. Órbita baja, órbita media, órbita geoestacionaria y órbita alta terrestre. Y los satélites de órbita baja están a una altura de 700 a 1400 kilómetros y tienen un periodo orbital de 80 a 150 minutos. Es decir, que dan una vuelta completa al planeta en, como mínimo, 80 minutos. Esto quiere decir que la primera pregunta, para poder entender por qué ningún satélite está en órbita y nunca ha estado ningún satélite en órbita, se responde con que los satélites están, como mínimo, a una altitud de 700 kilómetros. Segunda pregunta. ¿Qué temperatura hace a esa altitud? Aquí en este artículo de ElTiempo.es sobre la exosfera, que es la capa de la atmósfera a esa altura, es la última capa de la atmósfera, dice la exosfera, es la capa más externa de la atmósfera, situada por encima de la termósfera y comprendida entre aproximadamente los 650 kilómetros de altura y los 9000 a 10.000 kilómetros. Su límite inferior es la termopausa y su límite superior no está bien definido. Y luego dice, esta capa, junto con parte de la termósfera, está contenida en la magnetósfera, el campo magnético terrestre. La temperatura de la exosfera sufre drásticas variaciones, pudiendo oscilar entre los 0 grados centígrados y los 1700 grados centígrados. Esto es porque en la exosfera hay gases que están en estado plasmático, es decir, que están ionizados, y estos gases en estado plasmático absorben muy bien el calor del Sol. Y eso hace que cuando da el Sol, suban a la temperatura hasta 1700 grados, pero cuando no da más el Sol, cuando gira la Tierra, como el plasma también pierde muy fácilmente el calor, baja drásticamente a 0 grados centígrados. Entonces aquí está la otra respuesta. La temperatura de la exosfera, es decir, a 700 kilómetros de altura, es de entre los 0 grados centígrados y los 1700 grados centígrados. Tercera pregunta. ¿Con qué materiales están construidos los satélites? Bueno, acá podríamos agarrar y ponernos a buscar un montón de material técnico para encontrar los materiales principales con los que se construyen los satélites. Pero básicamente con un poco de sentido común uno puede darse cuenta que los satélites están construidos con acero, con hierro, con cobre, con aluminio, y bueno, quizás algunos materiales más. Pero seguramente estos cuatro son los principales materiales con los cuales están construidos los satélites. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el punto de fusión de esos materiales? Es decir, ¿a qué temperatura se derriten? Bueno, a ver, vamos a averiguar. El primero, el acero. A ver, ¿a qué temperatura funde el acero? Acá yo ya lo tengo seleccionado y dice que el acero funde en un rango de 1400 a 1500 grados centígrados. Vamos a poner la temperatura máxima, 1500, 1500 grados centígrados. Muy bien, el que sigue, el hierro. ¿A qué temperatura funde el hierro? A ver, el hierro funde en un rango de 128 grados centígrados. El que sigue, el cobre. ¿A qué temperatura funde el cobre? El cobre es de 85 grados centígrados. ¿Y qué nos queda? El aluminio. ¿A qué temperatura fundirá el aluminio? El aluminio funde a 600 grados centígrados. 600 grados centígrados. ¿Y a vos qué te parece, Conspiraloco? ¿Te das cuenta de lo que dice acá? A ver, repasemos. Los satélites están como mínimo a 700 kilómetros. Estos que dan una vuelta al globo en 80 minutos. Y la temperatura a esa altitud es entre 0 grados y 1700 grados. Lo que quiere decir que cada 80 minutos tienen que soportar los satélites 1700 grados y después 0 grados, y después 1700 grados, y después 0 grados, y así cada 80 minutos. ¿Qué materiales están compuestos los satélites? ¿Con qué materiales están compuestos los satélites? Bueno, con acero, con hierro, con cobre, aluminio, algunos más. Se me ocurre, ahora estoy pensando en titanio. Ahí está pensando en titanio. A ver, ¿a cuánto funde el titanio? A ver. El funde se ha disechado. Vamos. 1668 grados centígrados. Ninguno de estos materiales, con los que están construidos, los satélites artificiales pueden soportar la temperatura que hace la exosfera cuando da el sol. Se funden. Vos te fijaste, y por eso lo hice de esta manera esto, que todos los datos yo los saqué de internet. Cualquiera puede corroborar estos datos que yo te acabo de mostrar. Y entonces, ¿cómo hacen los satélites? Porque además, vos tenés que tener en cuenta esto que los satélites giran como mínimo, dan una vuelta completa en 80 minutos alrededor del planeta, y tienen que soportar, no sé, supongamos 40 minutos a 1700 grados, después 40 minutos a 0 grados, luego a 1700, luego a 0 grados, y así cuantas veces por día. ¿Qué material o qué estructura puede soportar ese estrés térmico? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos te crees que realmente los satélites están a esa altura? ¿Vos te crees que algún satélite alguna vez pudo haber estado a esa altura? A ver, pensé en los satélites geoestacionarios, estos que son los meteorológicos, creo que son, son los que giran junto con la Tierra. Quiere decir que, por ejemplo, en el equinoccio de primavera, bueno, dependiendo la ubicación del satélite, ¿no es cierto? Porque las supuestas órbitas, o llamémosle trayectorias, porque en realidad, ahora que lo vemos, órbitas no son, las trayectorias son distintas. Pero supongamos un geoestacionario, tiene que soportar en el equinoccio de primavera, 12 horas a 1700 grados, y después 12 horas a 0 grados. Bueno, supongamos que la temperatura no es siempre la máxima. Supongamos que la temperatura es oscilante, me refiero a la temperatura en la exosfera, entre 1500 y 1700, supongamos, más o menos. De todos modos, 12 horas a 1500 grados, por ejemplo, el titanio sería el único que lo podría más o menos soportar, el hierro. Pero estos materiales después tienen que soportar 0 grados, y después otra vez 1700 o 1500 grados. Esto tiene una sola explicación. Bueno, en realidad, ahora estoy pensando, tiene dos posibles explicaciones. Una, no hay satélites, no existen los satélites. O dos, los satélites no están a esa altura. ¿No hay satélites, no existen los satélites? Sí, claro que hay satélites. Y los hemos visto caer más de una vez. Claro que hay satélites. Ahora, ¿los satélites están a esa altura? ¿Están en órbita los satélites? No. Nunca estuvieron en órbita. Ningún satélite, ni siquiera el Sputnik de los soviéticos. Es más, ese debe haber sido el que menos estuvo en órbita. No es plana, pero tampoco es esférica. Y con respecto a este tema, particularmente el de la Tierra plana y Tierra esférica, yo te contaba en ese video que la Tierra en realidad tiene forma, se llama toroidal la forma, que es como la forma de un anillo que tiene un agujero en el centro. Y esa es la verdadera forma de la Tierra. Bueno, mirá ese video y ahí vas a tener las explicaciones. Y fíjate vos esto. Acá te muestro una foto oficial donde te muestran las supuestas órbitas, que ahora ya sabemos que no son órbitas, de algunos satélites. Y fíjate que todos los satélites bordean el polo norte. Y en el polo solo ocurre lo mismo. ¿Por qué bordean el polo norte? Bueno, la explicación que te dan, acá hay un par de líneas que pretenden simular que no, que pasan por arriba, no, bordean el polo norte. La explicación que pretenden dar es que pasar por encima del polo norte significa un gasto de energía que reduce significativamente la vida útil de los satélites. Pero no se da en realidad que lo que ocurre es que acá está el agujero que tiene la Tierra y por acá pasa el flujo de electrones del campo magnético de la Tierra y entonces por eso los satélites no pueden pasar porque serían destruidos por el enorme flujo de electrones que sale de acá. Pero claro, una cosa así no te la van a decir. Y ahora, ¿pero cómo? Un punto que me quedó medio en el aire en el otro video. ¿Cómo puede ser que haya un agujero en el polo norte? El agua de los océanos se iría por los agujeros. No, lo que pasa es que como están estos dos agujeros en el polo norte y en el polo sur, estos agujeros están tapados por los cascos polares. Por eso el agua no se va por el agujero. Pero sí pasan los electrones del campo magnético de la Tierra por ahí. Bueno, esto es lo que te quería contar para que te des cuenta de las estupideces que te dicen en el colegio, las estupideces que repiten en los medios de comunicación y cómo están tratando de distraerte y de confundirte y ocultarte cómo es realmente la naturaleza. Y la intención de esto es simplemente mantener ignorante a la masa. Porque la masa ignorante es fácil de controlar. Entonces, ¿qué haces? La confundís y le decís cualquier cosa para que se crea que el mundo funciona de una manera y en realidad funciona de otra completamente distinta. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.